¿Qué onda amigos de Mister TV? Hace mucho que no los saludaba, me da mucho gusto que estén conectados el día de hoy, los invito para que compartan la transmisión el día de hoy de Mister TV porque les tengo un tema que me ha intrigado durante las últimas semanas. Mucha atención porque este tema del que les cuento no es apto para niños, así que si sus crías están ahí alrededor de ustedes en este momento, mándenlos por un chicle, mándenlos a ver si ya puso la cochina porque voy a hablar de un tema que en este mes pareciera que se ve lejano, pero la realidad de las cosas es que en este mes es súper importante que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿de qué voy a hablar el día de hoy? De la verdad sobre Santa Claus, la verdad sobre Santa Claus. Sí, hombre, ustedes a lo mejor pensarán, ay, ¿por qué tan temprano, verdad? ¿Por qué tan temprano en el caso del mes en el que estamos? Pero es que si usted está pensando en que su niño ya está bastante grande y ya quiere decirle la verdad, la verdad sobre Santa Claus, este mes, el mes de octubre, es el mes indicado para que lo haga. No vaya a quererle decir esa verdad tan grande a su criatura en mero diciembre, ¿verdad? No, 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 señora, dígasela en este mes si ya lo pensó, si ya su niño está listo, si ya su niña ya la ve con miras de que ya sabe bien cómo está el rollo, bueno, pues entonces es el tiempo oportuno de decírselo en el mes de octubre, ¿para qué? Bueno, pues para que tengan la oportunidad durante el mes de octubre y el mes de noviembre de digerirlo, de decir, ay, bueno, ya me desengañé, me quitaron la venda de los ojos. Y la realidad de las cosas es que yo el día de hoy me di cuenta de qué tan ñoña he sido en mi vida. Sí, es que algunos hemos sido más ñoños que otros, algunos otros son cabroncillos desde chiquillos y pues desde chiquillos se dan cuenta. Aquí la realidad y la pregunta sería, ¿a los cuántos años ustedes se dieron cuenta o les dijeron la verdad sobre Santa Claus? Es que no quiero decirlo, no quiero decirlo así tal cual porque no va a faltar la criatura que pueda estar viendo la transmisión y que va a decir ¿qué? Pues ¿de qué hablan? ¿de cuál verdad? La verdad, la verdad, la que usted y yo sabemos y que se supone que los niños no saben, ¿verdad? Y es que ya en estos tiempos podemos decir que los niños ya son muy vivos, que ya son muy despiertos y que ya la mayoría de ellos pues saben, saben la verdad sobre Santa Claus, pero la neta es que también existe un porcentaje pues vamos a decir que un 50-50 de niños que todavía están tiernitos, no están maleados y que todavía creen en Santa Claus. Y es que de repente podemos pensar que es algo X, que es algo que, ay pues que tiene si cree o no cree en Santa Claus o en el niñito Jesús porque luego ahí involucramos esto de la religión y ya de repente ahí las familias medio entran en controversia con que, ay ¿pa' qué le dices que es Santa Claus? Dile que es el niñito Dios porque el niñito Dios, cada quien, ¿verdad? Cada quien sabrá cómo lo maneja, pero el rollo sería a los cuantos años usted se enteró, supo. Yo me acuerdo que a ver, Echendo le hacía ojo de buen cubero, torce, lleva moscato, que estaría bien. Yo tendría, la última vez que yo me acuerdo, yo creo tenía como unos 10 años de esas que andaba ahí desculcando los trastes de mi mamá y me percaté de que en un gabinete de los de la cocina había regalos y sí fue así como de que, qué pedo, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Pero pues habrá quienes a los 6 años me decían hace rato, no, yo a los 6, no, pues yo estaba bien chavalito. ¿Será? ¿Será posible que de bien chavalito? Bueno, qué triste su historia, ¿verdad? De infancia, de veras, porque a mí en lo personal se me hace pues una tradición bonita y lejos de que entramos en eso de que no, pues es que es pura vendimia y que los negocios hacen su agosto. Se puede decir que cuando hacemos que nuestros niños desde pequeños crean en Santa Claus, crean en que el niñito Jesús les trae el regalo, pues fomentamos la esperanza, pero es real, fomentamos la esperanza, fomentamos pues que los niños tengan esa inocencia que bueno, ya en estos tiempos prácticamente la hemos perdido, entonces qué mejor que podamos fomentarlo de esta manera y si usted quiere darnos su opinión, lo puede hacer, háganos ahí un comentario a través de la página de Mister TV. Saluditos a Ruth y a Maru que están ahí viendo esta transmisión. Muchachas, díganme ustedes, ¿a los cuántos años creían en Santa Claus? ¿O nunca creyeron? No, es que también de repente vemos cada criatura que tienen seis, siete años y ya de plano les dicen todo de pe a pa. Y otra cosa, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta. A cierta edad, vamos a decir que hasta los ocho años más o menos, los niños en la misma escuela, a raíz de los comentarios de otros compañeros, pues empiezan a dudar, ¿verdad? A dudar de que Santa Claus exista. Esto tiene muchísimo que ver y aquí a lo mejor habría que hacer una recomendación si usted decidió desde muy temprano decirle a sus hijos que Santa Claus, ya sabe usted qué, pues es que no lo quiero decir, hombre, no me obliguen, no me orillen a decirlo. Si usted decidió que ya era tiempo de decirlo, si a lo mejor su hijo o su hija tenía, no sé, siete, ocho años, pues aconsejele que no le diga a sus compañeros, hombre, porque a lo mejor habemos otros papás más ñoños, o sea, que todavía no le decimos y no le queremos decir todavía y ¿dónde no falta la cría que ya en la escuela iba? No, es que fíjate que Santa Claus así y así y pues ya le meten la duda a la cría de uno y se los comparto porque la realidad es que así me pasó. Yo me encuentro así como que en este momento en la disyuntiva de decirle o no decirle. Gracias aquí a Maru que dice, yo todavía creo, de hecho, me porto bien para que Santa me traiga mi regalote. Toma tu regalote. Oye, así como así como Maru no falta, el niño ya de diez años que mira, vivillo, ya sabe realmente cómo está el rollo, pero se hace pendejillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le sigan comprando lo que él quiere. Ah, que si no me la voy a saber. Claro que así lo hacen, ¿eh? Saluditos también a Gaby, dice que todavía cree en Santa. Qué bueno, me da mucho gusto, es compañera de mi niña. Me da mucho gusto porque la neta yo no hallo si decirle o no, hasta hace dos días le estaba así haciendo algunas preguntas como sopeándola a ver qué tan inocente era todavía y la verdad es que yo creo que me voy a esperar otro añito, espero que nadie ahí en la escuela le vaya a hacer el día amargo o le vaya a seguir metiendo ahí la cizañilla de que no es cierto. Así que la recomendación sería esa, ¿no? Si usted ya le dijo a su niño, a su niña, que de plano, no, ¿verdad? Usted es el que anda ahí gastándole. Bueno, pues ahí le aconsejo que no se agacho y nos dé oportunidad a los demás papás de que sigamos con nuestro cuento para que los niños, pues cada quien a su etapa, a su respectivo proceso, ahora porque pues no todos los niños son iguales, decimos unos desde bien chiquillos. No se trata de ser más vivos sino que, o más tontos, sino que pues cada quien lleva su propio, su propia evolución. Saluditos también para acá a Ruth, dice, creí hasta los diez cuando descubrí a mi hermana mayor poniendo los juguetes en la bandeja que ponían debajo de la cama los regalos. Y pone una carita triste porque decíamos al principio que podríamos decir que es X, que ya en este tiempo con eso de las computadoras y las redes sociales, los niños no están tan apegados a eso, pero la neta, la neta es que sí están apegados, sí dependiendo del entorno familiar, pero los que sí les hemos inculcado que viene el gordito vestido de rojo y que cuando eran más pequeños les contábamos esas historias de que el trineo y que para ellos sí realmente es importante. Y cuando está uno chavalillo, cuando está uno de esa edad de menos de diez años, pues claro, ¿qué vas a creerte? Crees lo que tu mamá y lo que tu papá te dicen. Entonces, sí es importante, no lo deje pasar, no crea que porque el muchachillo ya anda con que quiere un dron, ya por eso no cree en lo que usted le dijo cuando era más chiquillo. Dice por acá, Gaby, que también el hada de los dientes, ¡híjole! Bueno, que el hada de los dientes nos viene a poner una buena zarandeada en cuanto al bolsillo, porque bueno, igual si usted le dijo que el hada de los dientes sí existía y que cada vez que se le cayera el dientón le iba a dejar un quinientón, bueno, no un quinientón, pero pues sí, no sé, diez pesos, un dólar, lo que sea, ¿verdad? Cada vez que se les cae un diente ahí, ahí andamos que no sabemos ni de dónde sacar la moneda. Dice por acá, aire, hay que decirles en Calil y en cuanto empiezan a dar muestras de que ya no se la creen tan fácil, no solo santa, también el ratón, ándale, exactamente, así como el ratón, pero bueno, como dices tú, si ya percataste dos, tres cosas en tu niño, en tu niña que te está dando a notar que ya no cree, pues bueno, entonces ahí sí tienes que ser honesto y ser franco contigo mismo y decir, no, ya le tengo que decir porque este o porque esta nomás me está queriendo ver la cara dada para sacar, también los niños son listillos. Dice por acá, este, Maru, que qué mal que le quitamos su inocencia. Oye, es precisamente lo que no queremos, desde un inicio dijimos que este vlog es no apto para niños, ojo, no apto para niños. Gracias a las chicas de los diferentes grupos que también se están uniendo a esta transmisión, déjenos por favor ahí sus comentarios, ustedes a qué edad, hasta qué edad supieron la verdad sobre Santa Claus, cómo se sintieron, cómo les cayó la noticia y también queremos abordar la onda esta de que muchos dicen, es que para qué hacerles creer algo que no es, ¿verdad? Tarde que temprano les vas a tener que decir y los vas a desengañar. Yo en mi pensar, cuando me vino a la mente de que a lo mejor ya era tiempo de decirle a mi niña, mi niña tiene nueve años, de que decirle la verdad sobre Santa Claus, fue precisamente porque el año pasado, más o menos para estas fechas, o yo creo que fue iniciando noviembre, me hizo un comentario sobre que algunos de sus compañeros le habían dicho, pues que no era cierto, ¿verdad? Que los papás eran quienes compraban los regalos y que eso del Santa Claus era puro rollo, claro, yo fui así de chon chon chon, pero dije, no, pues todavía ella está, está chavita, está chiquilla, está inocente, según lo que yo pienso, ahora eso espero y no me esté meneando el dedo en la bocota, no, no es cierto, yo creo que cada quien sabemos lo que tenemos y sabemos si nuestro niño o nuestra niña todavía tiene esa inocencia, si tenemos ese margen de poder contarles esas historias o si ya de plano o no, bueno, en el caso de la mía, yo pensé que el año pasado todavía ella quería creer, se sentía confundida a lo mejor porque le habían dicho ese tipo de cuestiones a sus compañeros y que yo dije, ¿sabes qué? Los compañeros que te dijeron eso de que no es cierto y de que son los papás quienes compran los regalos y se los dejan, es porque se portan muy mal, es más, se portan tan mal que sus papás tienen que comprarles los regalos para no hacerlos sentir mal, imaginen yo ahí contando mi historia, bueno, el chiste era yo salir del apuro, obviamente, y que ella pues creyera en su mamá, ¿verdad? No creo, y no creyera en lo que otro mocoso le iba a decir, gracias a Meni, a Meni Parra que anda buscando, anda buscando novia, anda buscando novia, pues escríbale Santa Claus, Meni, dice por acá también Kenny que nos está escribiendo que también, que ella creyó también hasta los nueve años, bueno, es un margen de edades, ¿no? Entre los nueve, diez años, ya las niñas yo creo que de quinto ya difícilmente van a creer, de quinto de primaria, difícilmente van a seguir creyendo, pero es importante que si usted ya decidió que le va a decir la verdad a su niño o a su niña, pues no lo haga de golpe y porrazo y no lo haga en mero diciembre, no le vaya a querer decir, ¿verdad? Faltando una semana para la Navidad y que de repente se vaya a quedar así como que con cara de guat. Es lo más prudente decirles con tiempo ahorita en el mes de octubre, pues vienen más fiestas, vienen más celebraciones donde de repente van a poder despabilarse y pensar en que las cosas de Navidad aún están lejanas, pero igual se pueden dar un tiempo para digerirlo y que para cuando llegue la Navidad, pues ya estén, ¿qué? Pues ¿qué? ¿qué vas a querer o qué? Y ya pues usted le pueda dar esa elección de qué le va a comprar para esta Navidad. Oye, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado el día de hoy, espero que este tip que le estoy pasando, si va a decirle, lo haga pues en estos días, en este mes, por lo menos en el transcurso de este mes. Y también muchas gracias a todas las chicas que nos dejaron ahí sus comentarios. Recuerde, quédese en sintonía de Mister TV, aquí le estaremos pues haciendo publicaciones de diferentes temas, cheque todos los blogs y nos vemos en la próxima.